Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes. ¿Dónde estamos hoy? En Orba. Otro pueblito. Muy bien, y creo que nos pasamos de la entrada. Sí, es como siempre. Ahora damos la vuelta y ahí está. Sí, seguimos de largo. Bueno, vamos a buscar la entrada. Esto es la parte de atrás. Sí. No sé, como un polígono, no sé. Pero ya lo fuimos. Va a haber que dar la vuelta. O igual hay otra entrada por el norte. Por el este o el oeste. De todas maneras tenemos una lista de montañas. Sí. Igual vale la pena pedir una vuelta. Precioso. Sí, a mí me gustan mucho las montañas. A mí también. ¿Ves lo que tú decías? Ah, sí. Acá está la otra entrada. Mirá qué linda que está. Pues ahora sí, me estamos sentando. Enormo. Bueno, lo que decías de las montañas. A mí me gustan mucho las montañas, pero desde abajo. Ah, no. A mí me gusta subirlas también. A mí no mucho, ¿por qué? No te gusta la altura. No te gusta la altura, pero el vértigo puede más. Bueno, nada. Seguimos. ¿Ve qué lindo que está este pueblito? Este sí que está... Sí, un poco raro, ¿no? Porque ahí había una furgoneta de ascensores. Lo han quedado increíblemente, sobre todo de casa. Claro, pero ese debe trabajar en otro lado. Sí, bueno. Y vive ahí. Mirá, teníamos la calle ancha y ahora ya se nos estrecha otra vez. Sí, aquí ya estamos en la... En la parte más antigua. Sí. La calle estrechita y por ahí también. Bueno, cabe recordar que es sábado a la tarde. Como que está todo el mundo durmiendo, ¿no? Sí, pobre, solo se ve la gente, ¿no? Sí, sí. Sí, es que son las 4 de la tarde. A la tarde. No, es que es... Luz. No, es que es muy mal. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ni siquiera, no, no. No. No, no, no. de edificio? Ah bueno, si no tiene ascensor ya está, ya tenemos empresa de ascensores. Bueno mira, en la montaña se ve todo y la urbanización preciosa, si la derecha la derecha la derecha Gracias por ver el video 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 Bueno, por aquí lo dejamos entonces No se olviden, si les ha gustado el video, dadle like Suscribirse al canal Dejar un comentario, compartir el video con sus amigos, familiares, conocidos Desconocidos y enemigos Bueno, bueno, hasta el próximo video, hasta la próxima, adiós, adiós, adiós